Más del árbol del jardín, no comeréis su fruto, ni lo tocaréis, so pena de muerte. Pero, Dios mintió a Eva, porque quería que se mantuviera desnuda e ignorante en su jardín. ¿Murió Eva cuando comió del fruto? Por supuesto que no, pero nuestro señor Satán. En forma de serpiente, le dio el conocimiento y la liberó. Ten cuidado, que muerdo.